Bienvenidos a GCN Español, en concreto a un nuevo programa de Ronda de Preguntas donde ya sabéis que cogemos comentarios vuestros con el hashtag RondaGCN e intentamos contestarlas pues dentro de nuestros conocimientos. Exactamente. Son muchos. No, bueno, algunos son, algunos son. Así que vamos a ver cuáles son los que han seleccionado para el día de hoy. Bueno y nos vamos con el primer comentario del día de hoy, es de Carlos López y dice Hola GCN Siempre, he querido ir más aerodinámico pero de tanto bajar la caña, bajar la potencia, pero me termina doliendo la espalda. ¿Qué ejercicios debo hacer para tener más flexibilidad? Saludos desde Colombia. Saludos. Bueno, pues no solo ejercicios de flexibilidad porque aquí entra un juego también la fuerza porque ya tú puedes ser muy flexible pero si el músculo no trabaja en ese rango pues no lo vas a conseguir. Sí, mi recomendación es que juegues al máximo hasta donde tienes el dolor de espalda porque al final si tú tienes dolor de espalda te va a estar bajando el rendimiento y lo suyo es que lo levantes más. O sea, porque tú, aunque levantes la caña, tú puedes agacharte más y cerrar lo que es el panel frontal, meter los hombros y con que la espalda quede recta, o sea, no hace falta ir muy, muy, muy bajo de delante. O sea, al final es buscar un poco el eso, el cerrar el panel frontal. Sí, y otra cosa es que realmente es que todos tenemos un límite, ¿no? Más allá de que entrenemos y que entrenemos mucho nuestra flexibilidad, cada uno tenemos una fisionomía que permite unos límites. Entonces, por más que lo entrenes siempre llegará a un punto que será ese tu límite y si lo querés bajar más de tu límite va a pasar eso que te va a dar la espalda. Eso es, al final entran muchos, muchos factores en juego. Tú vas a bajar la potencia pero igual estás cerrando mucho el ángulo de la cadera y entonces no vas a poder estar metiendo la patada, no vas a estar haciendo la fuerza adecuada. O sea, aunque soluciones los problemas de espalda, pues si vas a estar, no vas a poder dar toda la fuerza a la pedalada, pues al final no nos sirve de nada ir muy aerodinámicos si tenemos molestias o no podemos dar la pedalada algo más fuerte posible. Hay que buscar ahí un balance y un equilibrio. Y vamos con el segundo comentario de la jornada. Manuel Alejandro Vargas, para los que tenemos el pie plano y sufrimos con las zapatillas, ¿qué tal las plantillas o consejos para evitar tanto dolor en los pies? Bueno, realmente es una cosa que molesta bastante. No hay nada peor que una zapatilla sin comer. Realmente llegar a una zapatilla que no nos quedan bien o que realmente nos hacen doler es molesto. Mi recomendación, sin ser un especialista, es que te hagas unas plantillas a tu molde de tu pie. Yo la llevé durante muchos años, calculo que casi durante toda mi carrera deportiva y me solucionó mucho. Yo no tengo el pie plano, al revés, tengo mucho arco. Entonces me solucionó mucho el problema de que no había ninguna plantilla que pudiera apoyar y me quedaba como el arco en el aire. Y también otra ventaja que tiene es que, bueno, aunque no son todas las zapatillas iguales, esa plantilla la puedes cambiar a otra zapatilla y te adaptas un poco más rápido. Eso es. Ahora tenemos muchas zapatillas en el mercado. Lo suyo es probar porque cada una tiene una horma. Las zapatillas de cirismo no son planas, no son una zapatilla de calle. Las zapatillas suelen tener como algo de forma. Entonces hay que buscar unas que sean un poquito planas. Como dice Sebas, unas plantillas. El dolor de pies también puede ser causado por las calas. Unas calas mal puestas, adelantadas o retrasadas. Puede que nos creen dolor de pies. O tener una talla muy pequeña de zapatillas. Yo, por ejemplo, tengo algún problema también en los pies. Y las zapatillas de piel, que son muy rígidas, eso con el calor que se hincha un poco más el pie, pues no lo aguanto. Ahora hay unas zapatillas que son como de tela y se amoldan más al pie, que también te lo sujetan bastante. O sea, que no es que vaya el pie suelto. Y esa también es una solución. Pero sí, para el pie plano, o sea, al final si tenemos una superficie y todo el pie va apoyado, o sea, el contacto es, cuando más contacto tengamos, pues más se repartirá todo el peso y menos todo el periódico. Así que, cuando te hagas las plantillas o encuentres la solución, nos dejas la respuesta en los comentarios. Sí, porque seguro que hay más gente con el mismo programa. El siguiente comentario es de Mauricio Medina. Dice, hola Sebastián y Óscar, les quería preguntar desde Valencia, España, entrenar dos veces por semana con la bicicleta de montaña y una o dos con la de carretera. ¿Está bien? Muchas gracias. Está bastante bien, ¿no? No, todo depende, yo también, todo depende del tiempo que tengas, pero bueno, supongo que lo dices por la diferencia de disciplinas, de montaña y carretera. Yo creo que hay que hacerlo lo que más te apetezca, no sé, depende de los objetivos que tengas. Pero bueno, si tienes poco tiempo, igual la bicicleta de montaña es un poco más intensa y en poco tiempo puedes hacer más que con la de carretera, que al final una hora y media de mountain bike te va a dar un poquito más de intensidad, el corazón va a ir un poco más alterado y vas a hacer algo más de trabajo que en la carretera, que al final una hora y media no has empezado casi ni a sudar, ¿no? Sí, rinde menos, también rinde un poco más el rodillo que la carretera si vas a hacer poco tiempo. Pero bueno, sí, para mí, desde mi punto de vista está muy bien lo que dijo Óscar, hay que ver cuáles son tus objetivos y si quieres correr en montaña o si quieres competir en carretera, si lo haces por mantenerte bien, estar en forma, pero bueno, de tres a cuatro veces por semana es un buen número. Sí, si lo haces por hobby, pues es lo que más te divierta, si te divierte más la mountain bike, pues al monte. Y así en comentario viene de un país que no habla en español, pero nos queda lejos. NASA RETE. Hola, Crash, desde Francia. Mi problema es que mis ruedas de carbono rozan las pastillas de freno de mi bicicleta cuando ruedo. ¿Me pueden ayudar? Bueno, intentaremos ayudar. Intentaremos. Exactamente. A ver, acá puede haber varios factores, pero uno de los más normales es que las ruedas empiezan a flexar ya un poquito más de la cuenta, ya sea porque las ruedas tienen ya un par de años, llevan un tiempo y claro, entonces cuando generalmente cuando te paras en los pedales y si llevas los frenos un poco ajustados es cuando la rueda empieza a tocar en los rayos. Eso es, los radios se destensan un poquito y igual dándole un poquito más de tensión a los radios, eso te lo tiene que hacer alguien experto porque cada fabricante tiene una tensión adecuada para sus llantas, para no romper la llanta de carbono. Dando tensión a los radios podemos conseguir algo más de rigidez. Luego, también hay que tener en cuenta el puente de freno. El puente de freno con el tiempo, también el muelle pierde fuerza, entonces igual con un puente, o sea con un muelle nuevo, igual conseguimos que ese puente abra un poquito más y conseguimos ese pequeño espacio y también los cables, o sea un cable nuevo que va a dejar que el puente vuelva a su estado normal y entonces conseguiremos ese pequeño espacio más que igual hace que no nos toque la rueda con las pastillas. Exactamente, y abrir un poquito más los frenos, eso te gusta a ti, a mí el freno largo. Y vamos con este comentario que nos llega de todo NET, dice ¿Para qué sirven los puntos que dan en las carreras de ciclismo? Saludos desde Colombia. Saludos Colombia. Saludos Colombia. Pues bueno, a algún corredor le sirve de mucho ya que en los contratos suele haber primas por puntos conseguidos y alguno pues se embolsa un dinerito. Exactamente, pero bueno, aparte de eso los puntos que se dan generalmente sirven para establecer un ranking, el ranking de Pro Tour, el ranking Pro Continental y un montón de cosas. Y ahora la nueva reglamentación dice que los dos equipos o el equipo que gana el ranking del Pro Continental tiene la chance de obviamente aplicar a poder ser Pro Tour, pero aparte de eso tiene las invitaciones a las tres grandes aseguradas, que ahora vimos que el equipo Direct Energy dijo que no quería ir al Tour, no al Giro, perdón, al Giro, porque claro, obviamente un equipo que quizás tiene 24 corredores, hacer las tres grandes más todo el calendario se le suma demasiado. Pero bueno, sí, los puntos son bastante, una cosa que en los últimos años ha jugado un papel importante donde ha hecho que corredores que quizás son de varios o así, se les fuese un poco más complicado quizás renovar y después corredores que quizás vienen de otros países donde obtienen muchos puntos, meternos en equipos Pro Tour para poder seguir estando en el Pro Tour. Es bastante importante. Y el siguiente comentario es de Matías Diasini. Buenas tardes muchachos, un placer ver sus vídeos y aprender de ellos. Tenía una consulta, mi bicicleta rutera hace un clic, clic, clic constante y lo siento como si proviene del cuadro mismo en sí. ¿Qué puede ser? Transcurro callos en un estado no tan bueno. Muchas gracias y saludos desde Montevideo, Uruguay. Saludo a toda la gente de Montevideo, Uruguay. Bueno, aquí pueden ser un montón de cosas. Aquí hay una lista larguísima porque muchas veces cosas que ni nos parecen que podrían ser del cuadro como el cruce de los rayos de las ruedas que hacen también ese clic, clic. El cassette puede ser. Tenemos un vídeo en el canal donde las onomatopeyas la verdad que tuvieron su éxito que son sobre los ruidos. Ahora, luego, cuando acabemos este vídeo, te lo ofrezco yo, que es mi trabajo. Exactamente. Y, pero bueno, el clic, clic, este te tienes que dar cuenta cuando viene. Si tú vas pedaleando y suena en cada pedalada, igual es que te roza la pedalada, o igual es cuando te pones de pie solo, entonces podríamos decir que es del eje de pedalier. O el manical. O las ruedas. O el manillar. O los rayos, como has dicho. O si es sentado, igual es el sillín, los rayos del sillín. Así que tienes que estudiar un poquito cuándo aparece ese ruido e intentar atacarlo como sea. De todas maneras, tenemos el vídeo ese que te vamos a ofrecer luego. Y si encuentras la solución, nos lo pones en los comentarios y así nos quedaremos más tranquilos. Sí. La verdad que un clic, clic es molesto en nuestra bici, pero en la bici del compañero más. Lo mejor es empezar por partes. Entonces, si te crees que viene el sillín, empiezas por ahí y ir haciendo punto, punto, punto hasta que realmente desaparezca, ¿no? Eso es. Y esperemos que desaparezca. Ojalá. Y ahora vamos con el comentario de nuestro amigo Chasquibun, que ya hemos respondido varias de sus preguntas y dice, hola amigos, me encanta el canal y agradezco mucho sus respuestas anteriores. Mi consulta es, ¿la razón por la que los ciclistas profesionales muchas veces andan con la boca abierta? ¿Están inspirando aire simultáneamente por la nariz y la boca? ¿Cuál sería la forma de respirar adecuada para un entusiasta? Muchas gracias. Bueno, respirar por la nariz y por la boca es un poco difícil. Las dos cosas a la vez. O por la boca o por la nariz. Pero bueno, al final cada uno respira como puede. Cuando la demanda de oxígeno es alta, al final solo se puede por la boca. Y bueno, cuando un correo profesional va con la boca cerrada es como, este va muy bien. Va muy bien. Este va muy deprisa, exactamente. Pero bueno, al final es cuando uno va a bloque es un sálvese quien pueda y nada, y se respira por donde se puede. La manera ideal quizás sería por la nariz. Sí. Pero bueno, hay un punto donde ya lo ideal no cuenta más. Sí, al final por la nariz pues al final tenemos filtros, filtramos más el aire, por la boca pues todo va ahí directamente. Pero al final el caudal es mayor y cuando lo demanda el cuerpo pues hay que abrir la boca y ya, perdón. Y el próximo comentario es de Lautaro Martínez. Hola chicos, mi duda es si parchear una cámara de la bicicleta derruta. Siempre que pincho pongo una de repuesto y guardo la pinchada. Me han dicho que llevan tanta presión que no sirve parchear la cámara y tengo ya unas cuantas guardadas que en el caso de poder hacerlo me va a ayudar a ahorrar. Saludos desde Argentina. Bueno, saludos a toda la gente ahí de Argentina. Sí, exactamente. No, eso es un mito. O sea, el parche se puede poner tranquilamente y viene bien porque además utilizamos menos cámaras, ahorramos, ayudamos al medio ambiente y todo, o sea, pero bueno, también tenemos vídeos de cómo emparchar la cámara, o sea, que puedes ver algún vídeo de los nuestros cómo se emparchan y si la cámara realmente está bien emparchada, la presión no tiene por qué afectar, ¿no? Claro, todo depende de cómo haya sido el pinchazo. Si el pinchazo ese es muy grande o cerca de la válvula, pues te va a ser difícil el parchearla, pero en una cámara hay que parchearla siempre, sobre todo si es para entrenar. O sea, porque igual para correr, pues el bache eso, pero bueno, para entrenar, vamos, parcheada, sí o sí. O para llevar de repuesto también, o sea, aunque quieras llevar una cámara nueva, pero de repuesto. Aunque también hay opciones de reutilizar las cámaras haciéndote cosas como una cartera para llevar el dinero, que eso tengo un amigo que lo hace, que sí, lo cose y tal y le queda muy chula. Seguro que por ahí hay, no sé si hay alguna información por internet. Así que nada, como mínimo dos o tres parches le podré poner una cámara. Ya, ese sí. No hay problema. Y vamos con el último comentario del día de hoy y este es de Alonso Romeral. Dice, ahora, quería preguntar una cosa. ¿Creen que sería una buena idea que los coches y motos de equipo que van en las carreras de ciclismo fueran eléctricos? Sería una buena idea, ya que esos coches no tendrían que gastar mucha deprisa y no irían demasiado deprisa. Saludos. Hombre, sería una idea ideal, ¿no? Ahora que estamos con todo lo de las energías renovables, el ciclismo al final es un deporte que no contamina. Exactamente. Pues sería ideal. Lo que pasa es, claro, no sé cómo está el tema, no estoy puesto en coches eléctricos, no sé cómo está el tema para que aguanten una etapa, por ejemplo, de seis horas, las baterías, y hoy en día hay algunos coches que son híbridos, creo que el Chumbo Audisma, el coche ese que hicimos en la vuelta, era un coche híbrido, por lo cual, bueno, algo de eléctrico tiene, pero bueno, sí, eso sería un tema, ¿no? Y después, a veces las etapas como el Tour de Francia y eso terminan allá en lugares que son un poco remotos y no sé si ahí se podrían cargar o no los coches. Yo tampoco sé ni cuánto tarda en encargarse, o sea que... Pero bueno, como idea está muy bien y ayudaría seguramente muchísimo al medio. Eso es, mejor los coches eléctricos que las bicis eléctricas, ¿no? Imagínate una carrera de bicis eléctricas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con un programa de Ronda de Pregunta y espero que le hayan servido nuestras respuestas. Eso es, y ya sabéis que si tenéis alguna duda nos la tenéis que dejar en los comentarios aquí abajo o en cualquiera de nuestros vídeos con el hashtag Ronda GCN, así por que podremos encontrar vuestro comentario y lo contestaremos dentro de nuestras capacidades. Y si en el programa de hoy habéis visto que la respuesta no era la correcta, también aquí abajo en los comentarios nos lo podéis dejar en vuestra... Claro, aceptamos todas las críticas constructivas, las aceptamos. Y así lo podemos ver otro día. Claro, lo podemos revisar y volver a contestar. Eso, como siempre, les agradecemos. Un gran pulgar hacia arriba. No olviden de pasar por nuestro blog o suscribirse. Eso es, y os ofrezco otro vídeo pinchando justo aquí. Chao. Nos vemos.